La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró a la charrería mexicana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Durante su reunión anual en Addis Abeba, Etiopía, el Comité Intergubernamental consideró que esta práctica es tradicional en comunidades de México dedicadas a la cría y el pastoreo del ganado a caballo. En un comunicado, refirió que en sus orígenes esta actividad facilitaba la convivencia entre los ganaderos de diferentes estados del país y sus técnicas se transmitían a las generaciones más jóvenes en el seno familiar. En la actualidad, asociaciones y escuelas especialmente dedicadas a la charrería forman a miembros de las comunidades e incluso los entrenan para participar en competiciones. La organización de concursos públicos o charreadas permite a los espectadores admirar la destreza de los participantes en el arte de arrendar y jinetear yeguas y toros serriles. En esos eventos, los charros lucen indumentaria tradicional conformada por sombreros de ala ancha para los hombres y chales de colores para las mujeres y hacen gala de sus habilidades a pie o a caballo. Notimex.